¡Vamos! Venimos a manifestarnos contra la reforma del Código Contravencional porque la reforma plantea o toca muchos temas, algunos son interesantes. La cuestión es que entre todo trata sobre el acoso callejero, violencia de género, hay una gran ensalada de cuestiones o de temáticas que aborda el planteo de reforma, el proyecto de ley de la reforma. Puntualmente en el artículo 85 que habla de ruidos molestos, incorpora varias cuestiones que son nefastas para todo el sector de los artistas callejeros, para los centros culturales, para los artistas callejeros, para los músicos en general, a donde incorporan un par de figuras que son verdaderamente, son una barbaridad en realidad, no hay forma elegante de decirlo. Porque, por ejemplo, implementa, para empezar la figura de denuncia anónima, vos necesitás una denuncia de alguien con nombre y apellido y número de documento. Bueno, ahora se incorpora la figura de denuncia anónima, que por ejemplo, lo de la denuncia anónima tiene que ver con la violencia de género. En ese caso, la aplicación de la denuncia anónima puede tener un sentido, que bueno, se puede estar de acuerdo, porque hay muchas mujeres que no denuncian a los golpeadores. O mejor dicho, le daría la potestad a la policía de, no, tenemos una denuncia anónima, y vienen y te cierran el centro cultural o te sacan si estás trabajando en la calle. Después hay penalizaciones con multas de entre 200 a 2.000 pesos, o 400 a 2.000 pesos, y además la posibilidad de cinco días de arresto y de que nos incauten nuestro material. El rol social más importante del artista callejero es que somos el nexo, el acceso a la cultura hacia los sectores desfavorecidos, a los sectores vulnerables, que no pueden pagar una entrada acá en Corriente, no pueden pagar una entrada de cine. Y por otra parte, nuestra actividad, nuestros espectáculos, son a la gorra todos, con lo cual los que alguna vez hemos trabajado acá en el centro, yo lo he hecho acá en Florida durante algunos años, y vos tenés un empresario, un ejecutivo, un abogado y tenés gente de la 31.